Habitantes aledaños al complejo petrolero de Caño Limón bloquearon la vía Arauca-Araukita también les exigen a las multinacionales que cumplan con los compromisos adquiridos. Las comunidades del sector del complejo petrolero de Caño Limón en Arauca bloquean la vía entre la capital araucana y el municipio de Arauquita. También se unieron a la protesta que se adelanta a nivel nacional. Sí, nosotros creemos que las comunidades no están protestando por protestar. El pueblo colombiano ha salido a las calles cansados de tanta injusticia, de tanta opresión que hay por parte del Estado y ante esa impotencia de ver que en un Estado corrupto, desde todas sus esferas, entonces se despilfarra el erario público, se despilfarra lo que día a día nos están sacando del bolsillo a los trabajadores, al pueblo colombiano, para seguir malgastando. Pero no contentos con esto, entonces exoneran a las grandes empresas, a las multinacionales de impuestos y de todo lo que tengan que ver en el tema de impuestos, pues de imposición de impuestos, entonces, pero en últimas terminamos pagándolo nosotros. El presidente de la Unión Sindical Obrera Uso Regional Arauca, Luis Álvarez, manifestó que este sindicato apoyará siempre a las comunidades que protestan contra las multinacionales. La Uso siempre apoyará las justas luchas del pueblo, entonces, donde están las justas luchas del pueblo, pues ahí estaremos nosotros también alzando la voz de protesta. ¿Por qué? Porque sencillamente nosotros también somos pueblo, o sea, nosotros no somos una institución exenta de la problemática que está pasando en este país, y de la misma manera, así como se está perjudicando el pueblo, de la misma manera nos están perjudicando nosotros como trabajadores, entonces estaremos siempre pendientes de eso. El líder sindical dijo que las grandes empresas petroleras pueden interceder ante el Gobierno Nacional para que se sienten a una mesa de diálogo. Pues las multinacionales yo creo que te pueden ejercer un papel activo, en presionar a este Gobierno para que de verdad se sienta a dialogar, para que de verdad empiecen a mirar cómo se reestructura este Estado, cómo se reestructura la fuerza pública, cómo se reestructura el Congreso, para que las leyes vayan más acorde, para que no haya impunidad en la cantidad de despilfarro que hay en este país y en los robos que hay en este país. Los habitantes aleaños del Complejo Petrolero de Caño Limón protestan al ingreso del Complejo Petrolero de Caño Limón.